Todas las plantas y cultivos de nuestro huerto escolar van a tener la capacidad de reproducirse de manera asexual. Conocer esta capacidad nos va a permitir obtener clones, ya que a partir de diferentes yemas que tienen estas plantas, obtendremos plantas idénticamente iguales a la planta madre. Conocer esta capacidad nos va a permitir, junto con los alumnos, dado que los ciclos de reproducción son más cortos que con la reproducción asexual, adaptarnos al periodo del ciclo escolar, evitando tiempos de vacaciones y consiguiendo resultados mucho más tempranos y mucho más rápidos que en procesos habituales. Las plantas se van a poder reproducir de manera asexual a través de la extracción de esquejes, a través de rizomas o a través de estolones. Por otro lado, también tendremos los tubérculos y los bulbos. Estolones Conocer esta capacidad de reproducción en la que los tallos rasteros de algunas plantas presentan yemas en los nudos, nos va a permitir en muy poco tiempo multiplicar nuestro bancal de fresas, en las que forzando el acodo de forma natural, sus estolones se irán cortando y los iremos trasplantando. Los rizomas Los rizomas son tallos subterráneos con varias yemas que se expanden de forma horizontal. Lo encontramos en los lirios, en los bambús o en los espárragos, los cuales se irán expandiendo por nuestro bancal con el paso de las temporadas sin que tengamos que hacer nada más por ellos. Esquejes Es una técnica que podemos usar para multiplicar nuestro parterre de plantas aromáticas y medicinales, como el romero, la santolina, la lavanda, para lo que bastará con trasplantar un brote vigoroso con varias yemas. Este te da unos 10-15 centímetros de longitud, del que se recortarán las hojas para evitar la deshidratación hasta que consigan enraizar. También podemos ayudar en el proceso aplicando en la base del esqueje hormonas que nos van a permitir o nos van a facilitar el enraizamiento de las propias raíces. Bulbos Se trata de yemas rodeadas de hojas modificadas para almacenar sustancias de reserva. La cebolla y los ajos son bulbos. Los ajos en el huerto los reproduciremos con la siembra de un diente. Tubérculos Se trata de tallos subterráneos modificados para almacenar, en este caso, sustancias de reserva. Las patatas son tubérculos de las que bastará con sembrar un trozo que tenga una yema para que consigamos un montón de patatas. Crear un rincón de frutales en el huerto escolar merece una mención especial, porque además de poder obtener fruta y un alimento de calidad, puede ser un espacio idóneo para impartir aulas al aire libre. Sin embargo, si nosotros pretendemos germinar una semilla de un manzano, por ejemplo, para obtener fruta de ella, tardaremos 8-10 años hasta obtener alimentos, hasta obtener frutas de esa manzana. Para ello, lo que vamos a hacer es intentar acelerar el proceso a través de la técnica del injerto. Con la técnica del injerto intentaremos juntar dos árboles del mismo género, o como dice el refrán, tito con tito y pepita con pepita. Los árboles de fruto los juntaremos con los árboles de fruto y los árboles de semilla con los árboles de semilla. En este caso, un membrillo irá con un manzano o con un peral, mientras que un ciruelo puede ir con un cerezo o con un melocotonero. El sentido de todo esto es obtener lo mejor de cada uno, en este caso, de los árboles. El árbol pequeño aportará sus raíces. Tendremos que tener en cuenta que sean unas raíces fuertes, vigorosas. Además de todo eso, es un árbol joven, con todo lo que eso aporta en vigor. Por otro lado, el árbol adulto aportará su madurez, aportará su capacidad de poder reproducirse. Sus células ya están maduras. Lo que vamos a hacer en este caso es tener un árbol joven, vigoroso, con un árbol adulto, maduro, capaz de reproducirse. De esta manera, lo que habremos conseguido habrá sido adelantar el proceso en el que el árbol, desde que ha nacido hasta que pudiera echar sus primeros frutos, pasarían 8 o 10 años. De esta manera, el segundo año, primero o segundo año, podremos cortar el árbol pequeño, pondremos el adulto y conseguiremos los primeros frutos. La técnica consistirá en realizar una incisión en ambos árboles, con el sentido de unir sus partes vivas o el cambio, para conseguir que fluya la savia del árbol patrón o raíz hacia la rama del árbol adulto que hemos cortado o púa. Posteriormente, encintaremos con una tira de plástico para evitar la entrada de patógenos y facilitar la cicatrización. Existen muchas técnicas de injerto, las cuales las podemos agrupar en dos grandes grupos. Por un lado, podríamos encontrar los injertos de púa y por otro lado, los injertos de yema. En los injertos de yema, tenemos que tener en cuenta que la savia puede estar circulando, que se pueda despegar fácil la corteza del árbol. Esto lo haremos a finales de la primavera, por ejemplo. Por otro lado, con los injertos de púa, lo que vamos a tener en cuenta es que la savia esté parada, que estemos en invierno. Para ello, cortaremos una parte, una púa del árbol adulto y la injertaremos sobre el patrón o sobre las raíces del árbol más joven. Vamos a tener que tener en cuenta que el patrón esté un poquito más adelantado en el tiempo que la púa, para que éste pueda acelerar el proceso y darle savia a la parte aérea. Pasados unos meses, ya habrá conseguido cicatrizar el injerto que hicimos. Con ello, pasará la savia del árbol patrón o de las raíces al árbol adulto. Conseguimos tener una parte aérea con células maduras y poco tiempo después, ya podemos comenzar a comer nuestros primeros frutos.